En amor a Nicaragua, amor a nuestra madre tierra, nuestro buen gobierno realizó la expoferia forestal con el lema Trabajando en comunidad por la sostenibilidad de nuestros bosques y la prosperidad de las familias para seguir fortaleciendo los valores de amor, cuido y respeto por nuestros tesoros naturales. Se fomenta esa cultura de cuidar nuestros campos, cuidar nuestros bosques, cuidar nuestras aguas, nuestro territorio y en este caso, en esta actividad que organizan los hermanos de INAFOR y que cuenta con el respaldo también de muchas instituciones siempre, siempre van a contar con ese respaldo en lo particular de nuestra alcaldía de Managua En este caso, las autoridades de nuestra municipalidad, igual por supuesto que las autoridades de nuestro gobierno están muy preocupadas siempre por el medio ambiente Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, conducido por nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra y por la compañera Rosario Murillo, nuestra vicepresidenta Siempre nos estamos mandatando en tener atención al pueblo de Nicaragua, a nuestro pueblo Una atención que en este caso, esta expoferia, además de promocionar nuestra cultura, nuestro arte, nuestra gastronomía también estamos fomentando los valores de cuido y de amor a nuestra madre tierra El día de hoy estamos celebrando la sexta expoferia forestal donde nosotros venimos a presentar toda la cadena forestal iniciando desde lo que es vivero, plantaciones, la parte de la comercialización y nosotros sabemos que la parte forestal únicamente no está inmerso en INAFOR así que tuvimos que traer a nuestros aliados de los diferentes ministerios de gobierno Mefca, Marena, el INTA, el MAC, para que nos acompañaran el día de hoy a participar en esta sexta expoferia Tenemos como meta poder llegar a más de 5 mil personas Esta feria ambiental se realizó en la Plaza 22 de Agosto en Managua en donde participaron organizaciones ambientalistas, empresas privadas y protagonistas de los programas sociales y ambientales que promueve el buen gobierno Bueno, los productos que traigo es medicina natural con la intención de ayudar a las personas con nuestros productos a que consuman medicina natural le traemos aceite de coco, aceite de ajonjolí, sal marina integral semilla de chía, de linaza, bicarbonato, jabones y cremas naturales sin ningún químico, ningún preservante elaborados a base de aceite de coco, aceite de ajonjolí Esta actividad es promovida por el Instituto Nacional Forestal en alianzas para la prosperidad con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena Ministerio de Educación y Ministerio de la Economía Familiar para el cuido de nuestra casa común, nuestra madre tierra Con información de Betty Martínez, Yaros Cali ¡Gracias! 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 ¡Gracias!